Yo soy Noelia de Mur, la gerente del área de Formación, Empleo y Empresas Sociales de la Fundación Ramón Rey Ardí. Yo comencé el máster porque lo que quería era reciclarme en los estudios que había hecho hacía muchos años en mi carrera. Entonces me ha ayudado mucho para luego en el área principalmente de las empresas de la Fundación Ramón Rey Ardí poderlo aplicar. Y luego además conocer a otros compañeros de otras empresas de diferentes sectores que también esto nos nutre y nos enriquece mucho. La formación del máster ha sido muy interesante en sus contenidos teóricos pero sobre todo en las visitas a empresas. En particular me pareció muy interesante la vista que hicimos a la planta de Picolín, teniendo también la oportunidad de conocer a la persona del Departamento de Recursos Humanos, poder charlar con él, hacerle preguntas. A una persona que se está planteando hacer el máster le recomendaría que lo hiciese por varios motivos. Porque los contenidos están actualizados, que los profesores están a tu disposición para ayudarte o para resolverte cualquier duda. Y en tercer lugar porque hay un equilibrio entre la parte práctica y teórica y eso es muy interesante.